Sus 40 huevos Y doña Cristina solo uno cacho? Doña Cristina solo un huevo cacho? 40 huevos Que lo lleven ¡Aplausos! Ahí estamos Acá se llevaron 40 huevos Marisol se llevó 20 20 ¡Dolores! ¡Pedro Dolores! Muchísimas gracias a Pedro Dolores Por hacer este bonito reto Pues yo me llevo al primer lugar Ya está el dinero Y hasta los huevos Ya que va a ser para el desarrollo Muchísimas gracias y saludos Muchas gracias a nuestro amigo Pedro Por el reto que estuvo divertido Nos divertimos mucho Y gracias por los huevos que llevan Y como él ganó Pues él me los regaló los huevos también Muchas gracias De verdad le agradezco bastante al amigo No tengo como pagar Ya me alcanza para mi comida Bien tiene como pagar Muchas gracias Muchas gracias Y los de los huevos son los dos Y lo bonito es que no quebramos ni uno No, yo creí que lo iba a quebrar Lo que iba a soltar de mi rodilla De parte Pedro Dolores Bueno pues este Primero verdad agradecerle a Dios Por la oportunidad que nos dio Dijo de que él Este nos Apoyara verdad Porque este es un apoyo que él nos dio verdad Para los videos Entonces ahí sí que muchísimas gracias Y que Dios siempre derrame bendiciones en él verdad Y ahí sí que con este reto nos hizo recordar la infancia De andar gateando Sí Ahí estuvieron todos Entonces muchísimas gracias Y que Dios bendiga siempre su trabajo verdad Como nosotros del grupo también verdad Que estamos acá echando de ganas Siempre muy agradecido con él Y que esperamos verdad Que nos siga apoyando ahí verdad Con más retos Miren a esta la rodilla como quedan Sí y todo Y todo azúcar Y todo azúcar Usted no se raspoña Cristina No No La receta como yo falda tengo Y Para la próxima hay que ponerse un pantalón Muchísimas gracias y salud Ay Dios Ya 200 que ganó Ah de veras que hay 200 que sales ganó Pero gracias Kevin mañana puede invitar yo Ah sí Va a haber Es una broma Me voy a no decir nada porque yo también gané Sí Ah sí Huevito para el desayuno Para el estudio Para las fotos Ah Para las fotos Así se echa aquí Para imprimir fotos Sí Pues sí Las tareas que le dejan Sí Sí es que como usted está estudiando Ahí tiene una ¿Va una su semana? No Mucho va Bien Unos tres días Por ahí ¿Cuántos huevos se come usted? Dos ¿Dos huevos? ¿Dos? 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 No No es que es una pregunta ¿Cuántos huevos si máximo llegas a comer cartón? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Huevos duro? Huevos tibios ¿Dos? ¿Usted no come huevos tibios? No A mí me gusta el tibio pero que esté un poco la yema algo durita Que sea criollo No Pero así también sale rico Sí Así me gusta también pero así está lleno Ay Dios Así batido Si no va casi torta con chimera Tomara Está rico Pero en el comal ven Con Con masa Ay Con masa a lo mejor ¿Te gusta? ¿Comimos? Comimos Vaya que lindo Bueno pues entonces por acá Hoy si se reunieron todos y son bastante van Son 15 Y aparte que los que no participan Así que muchas gracias ahí al amigo verdad Por haber enviado el dinero para hacer este reto Se pudo reunir a todos y pues que bonito porque se ven bastante haciendo el La banda huevones Sí Bueno y también ya Se nos vino El agua Yo había pensado Yo había pensado Pues no Solo había pensado Que los huevos que uno cachaba Eso se iba a llevar Así pensamos nosotros Pero no Yo contento que a mí No tres Pero mañana vamos a hacer desayuno y viene a comer Ajá Pero es que él lo sentía más rico llevarlo para la casa Hay que grabar ¿A qué hora vamos a hacer? ¿A qué hora vamos a hacer? ¿A qué hora vamos a hacer? A las 4 menas ¿Ahora va a entrar usted? Mañana a las 4 van a entrar Arisa trabajando Por comer el desayuno ¿Está más contento ya? Si no Así pensé yo No van a entrar ¿Qué sin nada? ¿Qué sin nada? No pero ahí sí se roba No, séquenlo, séquenlo No, pues si quédan me voy a dar No, 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 no No, 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 no Mejor mañana Mejor mañana se los salen ¡Déle al Teo, mi amor! No, pues si usted me lleve sus dos huevos ¡Déle los dos, Teo! No estoy pidiendo No, pero esta bueno. Por eso vengo mañana. Mañana va a ser el 31. Ojalá haya un amanezco. Un canito de huevo. Un plato de huevo. Pero si quieren, doña Cristina, ahorita lo hacemos de una vez. Si quieren eso, ahorita lo hacemos de una vez. Eso va a ser para usar al canto. No, ay no. Este es el teléfono. Y a él 7 libras le faltan para estar igual. Y a él 7 libras le faltan para estar igual. Bueno pues. Ahí está. Si que, la verdad si que. Lo que pasó cuando agarró los huevos. Yo creí que se los iban a llevar los que iban a agarrar ustedes. ¿Cuál fue la estrategia que hicieron? Se tiraron así abrazados. No. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos para agarrar? Teniendo mi mano así. Se empujaron. Se adelantaron. No. Todos se empezaron. Todos se empezaron al mismo tiempo. Yo no. Respiren. Vuelvan a ponerla. No. De verdad. Pero es que si todos empezaron al mismo tiempo. No. Porque todos iban juntos. No se separaron. No se separaron. No. Yo la que hacía. Poner mi mano así adelante. Veía. Así iba haciendo. En cambio. En cambio. Ustedas solo si iban. Yo decía. Vaya que no había. Popo de chucho ahí. No. Porque por eso habían limpiado antes. Si. No había nada. Y si así. Uno puede saber. Se acostaron. Empezaron a sentir los huevos. No. No. Yo sé cómo les gustan los huevos. No. No. Encebollao. Encebollao. Que rico huevo. Encebollao. Encebollao. Con cebollao. Con cebolla partida. Me da el revuelto. No. Mentira. Si a alguien no le gusta la cebolla. No. No. Si. Si. Si la cebolla. Si. Bien mentirosa, usted ni le gusta. Y cuando los vascan más le gustan más. Le gustan más crudos. Nosotros creímos que así iba a ser el reto, pues, que crudo se lo iban a dar. Así pensamos nosotros. Pero qué feo así. Pero yo no he aguantado a tomar seguro. No, porque le da vasca. Ajá, da asco, pues. Y de granja. De granja. Y cuando uno ya quiera comer en la casa ya no le dan ganas. Ajá. Y me imagino que pase todo el tiempo. Todo el día la sabe, el sabor de agua. Sí. Porque hace mal. Hace mal. Y yo no me estoy acostumbrado a comerlo y como que lo tomas con, digamos que con vasca. Porque es la mera verdad, con vasca. Porque como viene la mera. Con el tráfago de la vez. Pero qué divertido se mira porque como fueron bastante. No es como cuando ya solo están cinco personas participando. No se ve la emoción. En cambio ahorita pues todos andaban. Lo malo fue de que él hubiera puesto más así. Despejado para que todos tuvieran el espacio. Ajá. Pero fue bonito. Así que a la próxima pues se va. Yo pensé que aquí lo se iba a poner todos en fila y el que llegara a agarrar más. Ah, así bien. Pero él lo puso así por ejemplo en la dirección donde estaban ustedes. Lo puso él así recto, ¿ve? No lo puso así como distanciado. Ajá. Adiós, sabias. Adiós, sabias. Muy bien, licitado. ¡Gracias! Adiós. ¡Maldita, maldita, maldita, maldita.